Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu peso Junto al corazón y otra vez Tú abriéndome tus alas, me sacan de las malas Lachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso Junto al corazón y otra vez Tú abriéndome tus alas, me sacan de las malas Rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Lachas de dolor Ah, 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 ah De nuevo tú, te vuelas en mis huesos Dejándome tu bezo junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Las alas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo